Juan Manuel de Rosas fue el estanciero más poderoso de Buenos Aires, que en el año de 1829 fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegando a ser entre los años 1835 y 1852 caudillo de la Confederación Argentina. La legislatura de Buenos Aires proclamó a Rosas gobernador de Buenos Aires el 6 de diciembre de 1829, y además nombrándolo con el título de el restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Rosas fue un gobierno progresista, en él se instaló el orden, se sanó la economía, se fundaron pueblos, se reformó las relaciones con el Vaticano suspendidas de la reducción de mayo y firmó el Trato de Paz con los pueblos originarios. Para julio de 1830, José María Paz se convierte en el jefe supremo militar de la Liga Unitaria, una alianza que incluye a las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero. En Buenos Aires, Rosas dedica gran parte de su gobierno a restaurar el orden alterado por la guerra con Brasil y la dictadura de Lavalle, sin descuidar su principal objetivo, llevar al sistema federal a todo el país. Rosas firma con Santa Fe y Entre Ríos el Pacto Federal, y juntas forman una confederación en la que no hay ningún tipo de poder central. Cada provincia soberana y Buenos Aires solo maneja las relaciones exteriores. Las une un compromiso de defensa. Quien ataque a una de ellas se las tendrá que ver con los ejércitos de las tres provincias. El Pacto Federal no contempla un control de la economía, el libre cambio permite el ingreso irrestricto de mercaderías y los productos ingleses invaden la región pero la verdadera invasión no es a través del comercio. El Pacto Federal firmado en 1831 entre Rosas y las provincias orientales incluyó también la convocatoria de un congreso que busca organizar al país bajo el sistema federal. Sin embargo, Rosas no quiere cumplir con este punto del acuerdo. Eso significaría compartir la renta aduanera que enriquece a Buenos Aires. En el interior, en General Paz, quiere terminar con las fuerzas leales a Quiroga y toma la gobernación de La Rioja. Los seguidores del caudillo riojano son perseguidos y fusilados. Masa cree que está a punto de terminar con ellos, pero luego del Pacto Federal, Quiroga vuelve fortalecido y logra victorias decisivas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. El federalismo no es una facción homogénea. Los temperamentos de los líderes y sus intereses contrapuestos muchas veces los hacen entrar en conflicto. Pero si bien la relación de Quiroga con Rosas tiene idas y vueltas, el vínculo entre ellos nunca se rompe. El día de marzo de 1831, Paz es derrotado en Córdoba y su provincia se sumó al Pacto Federal. Por su parte, en la Batalla de la Ciudadela, Quiroga vence a lo que queda del ejército unitario en Tucumán y los federales controlan de nuevo casi todo el territorio nacional. Vencidos los unitarios, los líderes federales tienen la difícil tarea de mantener la paz entre ellos. Mientras que López y Quiroga insisten en la necesidad de cumplir con el Pacto Federal y convocar a un Congreso Constituyente, Rosas los convence de que todavía no es el momento indicado. Después de tres años en el poder, la primera gobernación de Rosas llega a su fin. Su principal objetivo, el de alejar la guerra civil de Buenos Aires, ha sido cumplido. La legislatura porteña le ofrece la reelección. Pero como ya había pasado, el peligro unitario ahora le desnía a las facultades extraordinarias. Para el caudillo, aceptar esto significa una derrota personal. Sin poderes extraordinarios, prefería no gobernar y ofendía a renuncia. La esposa de Rosas, Encarnación Escurra, es una fiel compañía en la actividad política. Encarnación forma la sociedad popular restauradora que después será conocida como la Mazorca, una organización que actúa contra todo tipo de oposición al rosismo cobrándose numerosas víctimas. Además, así como su propio nombre, simboliza la unión o unidad de sus miembros respecto de sus ideas y de sus métodos de ensañamiento. La Mazorca usa además signos externos que la identificaron. Estos símbolos pasaron rápidamente a ser empleados en toda la Confederación Argentina y fueron usados como incentivos tanto por el Partido Federal en general como por los incondicionales del gobernador porteño. La más extendida fue la de Ibiza Punzo, una franja de color rojo que debía ser usada obligatoriamente por todas las personas como identificación con el régimen rosista. Fuera de la gobernación, Rosa se dedica por completo a dirigir una campaña militar para extender la frontera con el indio. Con un ejército de 1.500 hombres, Rosa se lanza a la campaña por el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esta expedición financiada por los estanciados bonaerenses le permite a Rosa financiar su fuerza militar, asegurar la posición de nuevas tierras y seguir participando en la contienda política a pesar de esta ausente la ciudad. La campaña de Rosa le lleva parte de 1833 y los primeros meses de 1834, a diferencia de la campaña que llevaría a cabo Julio Argentino Roca 45 años más tarde. Rosa firma tratados de paz con los pueblos originarios y se enfrenta con aquellos que roban ganado o que habían colaborado con los realistas en las guerras de independencia. La campaña es un éxito porque cumple su objetivo, correr la frontera de la provincia por miles de kilómetros y conseguir nuevas tierras para actividad agrícola. Mientras Rosa está en el desierto, Quiroba pasa una temporada de la ciudad. La buena vía dura poco para Quiroba. A fines 1834, Salta Tucumán y Santiago del Estero se pronuncia contra Buenos Aires. Rosa y el gobernador Maza lo convocan para que intervenga. Quiroba acepta y emprende un viaje determinante para su vida y para la historia del país. Para 1834, el escenario político tiene dos protagonistas, Rosas en Buenos Aires y Quiroba en el interior. La campaña llamada Campaña del Desierto ha sido un éxito para Rosas y la legislatura porteña y insiste para que vuelva a ser gobernador. Pero Rosa se anía en su lugar, asume Manuel Vicente Maza. Para los primeros días de 1834, Facundo Quiroba disfruta de la vida social y de la familia en Buenos Aires, hasta que un nuevo conflicto vuelva a ponerlo en el centro de la escena. Apenas Maza asume el poder, se encuentra con una sorpresa. Salta Tucumán y Santiago del Estero, declaran la guerra a Buenos Aires. Inmediatamente, Maza y Rosas le piden a Quiroba que intervenga como mediador. Quiroba parte de Rumbo al norte en un carruja del que casi no puede salir por los terribles dolores que le causa el reuma. Ruedas le ofrece a Quiroba su protección durante la campaña, pero el riojano no lo acepta. A cambio, él le pide una carta de apoyo para su misión. Pero esa carta, lamentablemente, nunca llega. Al llegar al norte, Quiroba se encuentra con un escenario inesperado. El gobernador de Buenos Aires fue asesinado por sus comprovincianos. Esto sería un acuerdo entre los gobernadores de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Todos reclaman a Buenos Aires la necesidad de organizar el país bajo una constitución. Cree que también es necesario y firma el acuerdo, aún sabiendo que en él le gustará a Rosas. Solucionando el conflicto en el norte, Quiroba emprende la vuelta a Buenos Aires, pero es brutalmente asesinado. El 7 de marzo de 1835, la legislatura porteña desplaza a Maza y nombra nuevamente a Rosas gobernador. Tiene bajo su tutela el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los espacios para la disidencia se cierran cada vez más. De nuevo en el poder, Rosas se hace una purga de opositores, margina a los que se consideran traidores, a la causa federal y a todas las personas sospechosas y unitarias. Ordena instituciones masivas de militares, civiles y eclesiásticos. La hegemonía del partido federal impuesta a cualquier presión. Es propuesta como solución por un país que aún no aprenda de vivir unido, pero que no puede vivir dividido. Rosas logrará conquistar al país entero que nunca será más unitario que bajo el mandato del máximo líder del federalismo. Desde el pacto federal, firmado en 1861, las provincias se van sumando a lo que se conoce como la Confederación Argentina. Una alianza de 14 estados con más o menos grado de autonomía que ceden a Buenos Aires el manejo de sus relaciones exteriores. La Confederación Argentina está conformada por las provincias autónomas de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. La fragmentación política y los conflictos civiles debilitan el comercio entre las provincias. Rosas cree que es necesario reconstruirlo y en 1836 hace una nueva ley de aduanas. Esta nueva ley restringe la entrada de determinados productos importados para favorecer las economías regionales. Los efectos positivos se empiezan a sentir de inmediato. En Buenos Aires se expande el cultivo de cereales y resuelve las fábricas de utensilios domésticos y rurales. En el interior se estimula a las industrias vinícolas, licoreras y alimenticias. A finales 1838 el puerto de Buenos Aires permanece bloqueado por las naves francesas. Toda la confederación sufre de abastecimiento y una profunda crisis económica. En este escenario conflictivo la oposición se prepara para dar el golpe al poder rosista. El bloqueo francés para la entrada de productos provocando abastecimiento a fronteras adentro pero también prohíbe la exportación lo que frena el ingreso de divisas y el gran sostén de la economía de Buenos Aires. Las reservas fiscales se agotan y Rosas se ve obligado a tomar medidas extremas. Para apagar el incendio una de ellas la más destacada es la anulación de la ley de Enfitusis. La ley de Enfitusis surge tras la toma del empréstito Varing. En 1826 entonces Rivadavia para recaudar dinero se aplica el sistema Enfitusis que consiste en alquilar las tierras del estado de los particulares pero los precios los ponen los propios serrentarios por lo tanto son bajos. Encima como el cobrador es el estado casi nunca pagan. Ante la crisis provocada por el bloqueo Rosas le pone cartel de venta a todas estas tierras. Esta medida genera malestar en los estancieros de la provincia de Buenos Aires. Perjudicados económicamente se revelan a la política de Rosas y forman un movimiento libre del sur. La guerra grande es el nombre que contemporáneos de los hechos historiales posteriores han dado al conflicto que se produjo en el área del río de la plata entre el 10 de marzo de 1839 y el 8 de octubre de 1851. Los beligerantes fueron los blancos del Uruguay encaizados por Manuel Orivé aliados de los federales argentinos liderados entonces por Juan Manuel de Rosas enfrentados a los colorados aliados de los unitarios argentinos. El conflicto trascendió ampliamente la colectividad propia de las repúblicas platenses y contó con la intervención diplomática y militar del Brasil Francia y el Reino Unido además de la participación de fuerzas extranjeras italianes de Giuseppe Jaribaldi como Juan Lamberti entre otros y también españoles y franceses algunos de los cuales actúan en condición de mercenarios se jugaron con ella intereses y ideas diversas lo que hace que la cabal con presión del hecho sea compleja. En el año de 1845 el conflicto crece cuando las naves extranjeras deciden adentrarse en las aguas del Paraná la defensa argentina es precaria y fruto del ingenio criollo la vuelta obligado tres enormes cadenas atravesan el impotente Paraná de costa a costa la sostienen 24 barquitos de los cuales solo 10 de ellos están cargados de explosivos de un lado de las cadenas avanza la fruta más poderosa del mundo del otro lado la espera una sola boleta nacional Lucia Mancilla destacó militar cuñado de rosas y padre del futuro gran escritor es el encargado de la defensa espera a los invasores en inferioridad de condiciones pero con mucho coraje desde las barrancas del Paraná el ejército roxista abre fuego contra el enemigo la lucha es muy dura por varias horas hasta que la fruta anglo-francesa desemboca y se apodera de las materias si bien este acontecimiento termina con una derrota se constituye en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional la expedición anglo-francesa resulta un fracaso y dos años después en 1847 levantan el bloqueo al río de la plata para 1850 el poder de Rosas está fortalecido vio un momento de gran prestigio y popularidad fruto del logro de su gestión año tras año argumentando razones de salud Rosas presenta su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la confederación en la seguridad de que no sería aceptada cargo que ostenta desde la asunción en 1835 por supuesto que todos los años se espera que este gesto obtenga como respuesta el pedido de su continuidad pero en 1851 algo va a cambiar el gobernador de Entre Ríos justo José Urquiza decide aceptar su renuncia y asumir en las relaciones exteriores de su provincia el desafío al hombre más poderoso de la Argentina está planteado el pronunciamiento de Urquiza reclama la libre navegación de los ríos para poder comerciar desde su provincia sin pasar por Buenos Aires además acusa al restaurador de negarle al territorio nacional una constitución Rosas mantiene firme su postura cree que primero hay que lograr una paz duradera y recién después convocar a un congreso que dota al país de una constitución nacional ante esta nueva negativa Urquiza se prepara para armar un gran ejército la supremacía de Rosas corre peligro Urquiza teje alianzas con otros dirigentes que queden la caída de Rosas para vencerlo se lanza a preparar al ejército grande la batalla de Rosas fue un enfrentamiento armado ocurrido el 3 de febrero de 1852 en el cual el ejército de la confederación argentina al mando de Juan Manuel de Rosas fue derrotado por el ejército grande compuesto por fosas de Brasil el Uruguay las provincias de Entre Ríos Corrientes y Santa Fe y los unitios exiliados liderado por justo José Urquiza que se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en el pronunciamiento de Urquiza tres meses después de la batalla de Caseros se firmó el acuerdo de San Nicolás que termina en la forma de gobierno y en lugar de convocatoria del congreso constituyente este tratado también convierte a Urquiza en el director provisorio de la confederación argentina porque si insiste en una organización constitucional todas las provincias lo confirman excepto Buenos Aires donde se vive un tenso clima político la batalla de Caseros tuvo como consecuencia la renuncia inmediata de Rosas al gobierno mientras en Buenos Aires se confiscan todos sus bienes Rosas se instala en Softanton al sur de Londres lejos de su tierra vive con el dinero que le envía a sus amigos vivirá dedicándose a las tareas rurales hasta su muerte el 14 de marzo de 1877 a los 84 años a los 85 años de la ciudad se instala a los 85 años